A ver chicas, la próxima temporada vamos a tener a una nueva conductora, que puede ser cualquiera de ustedes. Victoria, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien de haber llegado a la final. ¿Feliz? Sí, súper contenta. Muy ansiosa, la verdad es que me ha encantado estar aquí, compartir con las chicas, ha sido una experiencia única, que no se va a repetir. Así que, gane o pierda, estoy súper feliz hasta el final. Cuando tú quieres cumplir tus sueños, tienes que estar dispuesto a hacer todo, y si no tuviera que ir a vivir a Miami u otro país. A ver, yo te voy a ir a Miami, te voy a ir afuera. No hay ningún problema. Pero te quiero que deje a la familia tan lejos. Ah, eso sí. O sea, me he matado de la risa, he conocido un montón de experiencias, entonces, feliz. Feliz, feliz. Yo me siento muy feliz, muy contenta de estar con todas ellas, y con todas las conductoras, y con toda la producción. Bueno, ¿qué tal si le mandamos un beso grande a Barbarita, y no está aquí con nosotros? Yo también le deseamos muchísima suerte, y queremos que se recupere, y si es que puede venir a visitarnos, pues que vengan, ¿no es cierto? Chicas, suerte. En pocos minutos más sabremos quién va a estar acá en el programa. De todas maneras, ya son unas ganadoras. Del estar aquí todas ustedes, ya les convierte en ganadoras. Que las tres más votadas fueron Belén Rodríguez, Bárbara Fernández, y Victoria Espinosa. Estoy feliz por las chicas que quedaron ahí, y realmente me llevo una gran amistad con ellas. Ahora que sé que no fui la elegida, sé que tendré que seguir buscando los objetivos que tengo, pero por otras alternativas, por otros caminos, porque esta era una gran opción. Era la mejor opción, porque era una manera de llegar rápido. Estoy muy feliz y contenta de saber que pude lograr mucho, así que a la chica que gane, les deseo toda la suerte del mundo. Con mil ciento veintiún votos del público, nuestra ganadora es... ¡Victoria Espinosa! Perdón, pero ahora sí se va a salir una lagrimita, perdón. Estoy súper feliz, me llevo una experiencia súper linda, compartí con un montón de gente, las conocí, me he matado de la risa esta vida y otra, entonces estoy feliz. Estoy feliz. Todavía no lo puedo creer, te lo juro, estoy encantada, fascinada, emocionada, y todo lo que termina en nada. Pienso que me lo merezco, y quiero agradecer a Coavisa, a producción y así somos, y los quiero mucho, y gracias por confiar en mí. Gracias a la gente que votó por mí, y una vez más, te quiero mucho, mamita. Primero, felicitar, felicitarte, Victoria, porque te fue excelente. La gente lo que pudo ver de ti es tu esencia, que es lo más importante. Yo estoy feliz por Victoria, porque era mi favorita, y porque yo sí dije, esa man va a ganar. Y esto de aquí, sabes que no es solamente lo que va a lograr en televisión, de aquí ya se va al consejo, de repente a la alcaldía, no sé, esto puede ser político. Creo que en este espacio, que es una parte bien importante de Así Somos, la parte vivencial, ella va a tener ahí una voz cantante, ¿no? Me gusta porque creo que va a ser el contacto un poco de la gente con la comunidad, con esa gente que anda a pie, con esa gente que coge buceta, con esa gente que se desgarra la vida por sobrevivir. ¡Gracias!